Y muy buenas, bienvenidos a la parte 16 de Katherine. Amigos, tengo miedo. Estamos en la recta final del juego. Y, como no, estoy bastante verde. El Empirio, tercera área. El tercer gran tráfico es el clima de la corte. No hay una manera de descargar esta pared. Confía en tus instintos. ¿Estáis acostumbrados ya? A oírme decir que estoy verde. Es una pena que no haya podido tener tanta constancia como yo quería con el juego, con estos juegos. Marzo fue bastante impresionante en cuestión de que salieron muchísimos juegos, macho. ¡Hostias! Y no le pude dar la atención que se merece. No, 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 tú no. Tú pa' allí. Ok, ok. Good, de momento. Tenemos ahí un chavalín y un bloque. Me está mirando mal ya, ¿eh? Nota mi presencia. Tú no, tú no. ¿Será pinche culero, cabrón? ¡Oiga! ¡Baja usted pa' aquí, hijo puta! Pero será hijo de... Pero... Muchachos. A ver, vente pa' aquí. Sal pa' allí. ¿Cómo? Ah, bueno. Eso también me vale, ¿oíste? Quería pegarle, pero... Con la X no se pega, tío. Es el único botón que pulse. Hostia, espera. Voy a tocar esto primero. Vale, vale. Bien, bien, bien. Era por si... Salían pinchos o algo, ¿no? Vale, mira. Por aquí yo creo que este... Ah, por culo. Eso, ¿eh? A ver... Vamos, pa' aquí. Vale, lo he hecho. No, 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 no. Que no tengo forma de volver. Oh, vale. Check to. No, por aquí. Pointo. Ay, el dinero. El dinero no lo es todo, señores. Esto es un cacao mental impresionante. Tened en cuenta que... Que esto me lleva muchos intentos, ¿vale? Esto normalmente no sale a la primera. Es... Muy, muy, muy poco probable. A lo mejor en otros tiempos, sí. Pero estando un poquillo así verde, pues... No... No, no sale a la primera. Dejad de caeros, cabrones. Vamos para arriba. Vale. Vale. Eso, eh. Que se vaya al carajo. Cuidado. Cuidado que esto es hielo, resbala y mucho. Perfecto. Vale. Vale. Por aquí ya podemos subir. Ese hombre está... ¡Su puta madre! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Madre mía! Ya me pisó la mierda esta, tío. ¡Ay, hijo de puta! Pues... Voy a coger el checkpoint. Voy a coger el checkpoint. Pero... Creo que ahora la cosa va a estar... Va a estar odiada la cosa, eh. Estamos llegando, eh. Por cierto, estamos llegando. ¡Puah! Cayó eso, tío. ¡Qué putada, tío! O sea, la cosa... ¡Puah! Me jodió todo, eh. Yo creo que eso lo necesitaba para poder continuar. Así que... Vamos a intentar continuar... ¡Por el otro lado! Porque si por aquí no puede... Prueba por el otro lado, ¿no? Ya está. Bien, por aquí se puede subir. Atrás... Subimos... Pulsamos al mañemazo este. Vale. Hay que tener cuidado con... Con este muchacho. ¡Sal pa' allí! Pulsé un montón de botones. No sé con cuál... Accioné el empujar. Eh... Oh. Pues sí que se podía subir por cualquier camino. Creo que... Teniendo... ¡No, no, no! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! También se podría, pero... Creo que por aquí se hacemos... Sí, ¿no? Sí. A tomar por culo. Yo espero que esto no... O sea, que... Que da igual... Cual acciones, ¿no? La de la izquierda y la de la derecha. Que no... Signifique nada. Se supone, ¿no? Al principio nos habían dicho... ¡Da igual por dónde escales! Y tal y cual. Ya, ya entiendo el porqué. Ya entiendo. ¡Vamos! ¡Clima! Y aquí estamos. ¿No has muerto? ¿Qué va, muchachos? Realmente, estoy bastante... Soy el puto, hombre. Soy el puto. Soy el puto. A base de morir mucho, pero... El puto, hombre. A lo mejor a la quinta sale. La quinta. Pero, señora Luck, no te ayudará ahora. Es el verdadero adiós de la próxima vez. Ahora, prepara para... ¡Nunca! ¡Soy eterno! Mientras tenga... Vidas, claro. Tengo 56. Así que soy casi eterno. ¡Buenos, Vincent! La manera en que te desplazas es un trabajo de arte. Pero cualquier cosa me apeló. Te has llegado tan lejos. No hay respuesta correcta a este tratamiento. Así que voy a preguntar una pregunta a ti, quien lo ha hecho tan lejos. Voy a preguntarte una vez más. Esta es la tercera pregunta para la libertad. ¿Te deseas el emocionado del caos? ¿Quién? No, no, bueno. Donald Trump. Y ya sabemos que Donald Trump es malo. Así que no, no queremos nada. Nada de Donald Trump. Fuera, fuera. ¡Fuera! Oh, ho, ho! Lo veo. Este es el punto de la mitad de aquí en el cielo. Te llevaré a la próxima prueba. Voy a orar por una buena performance. Y por tu suceso. No tengo que hacer, pero desplazarlo. Me voy a salir de aquí. ¡No vamos para arriba! Recibiendo resultados. Vamos a ver cuántos votaron a Donald Trump. Bueno, un 23% de personas han votado a Donald Trump. Y siguen poniéndonos niveles, eh. Me cago en todo. Vamos, Vincent, que tú puedes, mi niño. Cuarta área. El cuarto gran trial es un camino corto a la última batalla. Los flores se desplazan rápidamente. Use todo tu conciencia para desplazarte tu camino a la cima. Bien. Solo continúe a desplazarlo ahí. Espera por mí, Catherine. Comenzando área 4. ¿Estás listo? ¡Vamos, todos! ¡Oh, mierda! ¡Ah, ya, ya, ya! Combinación de muchos botones y sale, eh. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¿Qué hiciste? ¡Ah, ya, ya, ya! Me voy a tocar por el culo del mundo. Ya está, nos morimos todos, hombre. Ya está. A ver. Aquí hay que darse la hostia de prisa. Pero la hostia. Y pasar 3 kilos de estos machos. Porque si no, es que nos la lían. ¡Ya, cabullo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suba, no! ¡Suba, me cago en tu familia! ¡Que está pa' allí! ¡Ya me quita! ¿Qué? ¡Coño, ya me la están liando ya! ¡Pastados, coño! Ya, yo voy a hacer limpieza yo. ¡Ya, ya! ¡A tomar por el culo, hombre! ¡Joder! ¡Qué plata la gente! ¡Buenos! A ver. Tú... El piso... Y nos vamos por aquí. Otra vez para allí. Vale, no importa. ¡No, no, 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 no! Encima que esto se está rompiendo. Pero... No la jodamos más. ¡A bien, muy buenas! No vengas para... La madre que... Me cago en... Vale... Esto se me va a romper ya.. Esto... Jesúsito de mi vida... No se por donde ir ya... Voy a hacer esto, pa pillar esto... Y... Wow, man... Misado... ¡Checkpoint! ¡Marigatú! Aquí Perfecto Ahora pelea contra el subnorma Fuera O huye No, 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 ahora te jode Ahora Hostia No me digas que activó un explosivo Cabrón Vale, no ha provocado nada raro ¿Será? ¿Qué coño? What the fuck No, mira Uno de estos ¿Qué es? No, cuánto dinero Venga, venga, gente Hostia, otro checkpoint, ¿eh? Voy a romper todo Todo Esto sale Como yo me llamo Paco, coño Ah, que no me llamo Paco Pues ya la jodimos ya, señores Ya la jodimos ya A ver, tú en el... Se asustan, se asustan Me tienen miedo Hostia, una normal Quita pa' allí A ver, necesito espacio Pa' poder... Hostia, mató al chaval, ¿eh? Qué risa Se cargó al colega Bueno, aquí Estos no se llevan bien No hay amistad Ah, por gilipollas Te caes por gilipollas, cabrón Podría ir a coger eso, pero... Ah, mira Lo voy a hacer así Sí Así no piso esto, ¿sabes? Vamos a empezar a coger Vamos a ver ¡Uf! ¡Uf! ¡Esa estuvo muy cerca! ¡Esa estuvo muy cerca! Pusemos la técnica milenaria Que era esta, ¿no? Ya la putada es que No puedo coger aquí Me jodió la técnica milenaria Aunque puedo empujar un poquito aquí Eso, ¿eh? Y forzar Esto es Esto es lo que nos gusta A nosotros, hombre ¿Dinero? Bien ¡Mani, mani! ¡Ada, y no es el momento De ponerte a coger dinero! ¡Ya lo sé! ¡Es que soy un avaricioso! Lo quiero otro para mí Venga, que me da tiempo, coño Vamos, vamos, vamos Que nos sacamos el oro, chacho ¡Toma por culo, hombre! Un perfect ahí Un perfect A ver si es oro eso Porque antes un perfect Fue bronce Que no se sabe No se sabe Vamos, vamos ahí ¡Sube, sube, sube! ¡Toma por culo, sube, sube! Creo que tienes que tener mucha willa para sobrevivir. Muy bien. Solo... La próxima vez que nos encontremos, tu vida será terminada en no tiempo. Tengo un bloque oscuro. De los que no se mueven. Oh, Dios mío. Ha, 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 ha. Es divertente observar a alguien convertir una leyenda. No pasa mucho. Primero, tengo que agradecerte a ti por haber sobrevivido así. ¿Esta mierda de nuevo? ¿Qué tengo que decirte de esta vez? ¿Qué te hace tan desesperado? ¿No es obvio? Voy a volver a volver a lo que perdí. Hmm. Entonces, déjame preguntarte. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué? ¿Cuál es el punto de preguntar preguntas en este punto en tu juego? La vida no es tan simple que puedo simplemente arreglarlo tan fácilmente. ¿Pero... quién eres? ¿Qué quieres decir? Uh-huh. Esa es la cruz. No hay que escapar de este lugar sin tener una respuesta de alguna manera. Quizás eres diferente de la gente común, pero eso no significa que puedo dejarlo. Voy a escuchar lo que realmente deseas. Esta es la última pregunta para la libertad. Oh, Dios. Dispara, dispara. ¿Estás preparada para vivir el resto de tu vida en la paz que deseas? ¿Cuál? Esa es tu respuesta. Bien. Entiendo. Respondiendo todo el juego. Respondiendo todo el juego. Estaba creado por él. Él conoce este lugar a través y a través. Haciendo a él un oponente difícil. Él era un humano. No voy a perderle a él. ¡Pero! No voy a perderle a él. ¡No voy a perderle a él! ¡No voy a perderle a él! ¡No voy a perderle a él! sus atajos fuertes. El tiempo ha llegado. ¿Estás empezando a perder tu nervio? Bueno, entonces, nos vemos de nuevo. No pensé que realmente lo hicieras aquí. Eso fue un marmo para ver. Bueno... Parece que los otros fueron demasiado fáciles en ti. Así que para esta extravaganza, voy a lidiar con ti personalmente. Y recuerdas nuestro negocio, ¿verdad? Como dije, no tienes nada que preocuparte. Después de todo, esta noche vas a comer en mi espejo. Es una pena. Es una pena. Pero intenta no estar demasiado cansado. ¡Claro! ¡Vamos con esto ya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con esto ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!